Luego de perder en cuartos de final ante el colombiano John Garrido en el torneo clasificatorio en Santo Domingo, República Dominicana, el taekwondoín queretano Brandon Plaza Hernández se quedó sin oportunidad para acudir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras pasar by la primera ronda, Brandon Plaza Hernández cayó 0-2 en dicho combate ante John Garrido. Deportes RTQ